Tantas veces ha venido el tentador A ofrecerme los placeres de la carne Y viene cuando me encuentro lejos de Dios Y soy fácil pues yo mismo suelo alejarme Tantas veces he caído en el error Degustar más de la carne que de lo santo Soy humano pero eso no es justificación Dios me ha dicho que para la prueba Estoy aquí contándote mis fracasos Estoy aquí con mi vida en tus manos Estoy aquí de rodillas postrado ante ti Señor rogando porque quiero un cambio de mí Muchos dicen que el pecado es normal Que no soy yo el culpable al hacerlo Es cierto en el mundo reina el mal Pero yo no soy de aquí Yo pertenezco al cielo Estoy aquí contándote mis fracasos Estoy aquí como mi vida en tus manos Estoy aquí contándote mis fracasos 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 Señor rogando porque quiero un cambio de mí Rogando porque quiero un cambio de mí Rogando porque quiero un cambio de mí Yo soy de aquí contándote mis fracasos Yo soy de aquí contándote mis fracasos Estoy aquí contándote mis fracasos Estoy aquí contándote mis fracasos Ubo de mí